Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Empezamos un poco tarde, tuvimos algunos problemas de comunicación y de conexión, pero bueno, ya vamos a iniciar. Bienvenidos, reitero los agradecimientos al Fondo de Cultura Económica, a Ariadna Vargas por la organización de este espacio, y bueno, pues a todos ustedes por el interés para escuchar este tipo de temas y entrar a discutir algunas cuestiones que serán interesantes desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista semiótico. Entonces, bueno, pues agradecerle su asistencia y pues vamos a platicar sobre la estética, sobre el ícono y sobre el proceso de conocimiento explicado desde el enfoque de la filosofía y la semiótica de Charles Anders Peirce. Si hay posibilidad, me preguntaban hace rato, si hay posibilidad de tener acceso a las presentaciones, yo se las voy a mandar a Ariadna el material y bueno, pues quien guste les pueden difundir las presentaciones que vamos a ir trabajando en la sesión de hoy, al igual que lo que trabajamos en la sesión de hace 15 días. Entonces, bueno, pues recuerden, no es necesario que traten de apuntar todo lo que viene en la presentación. La presentación se las van a difundir a ustedes, me imagino que vía correo electrónico o bueno, por las plataformas en las que están ustedes conectados con el Fondo de Cultura. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y bueno, cualquier duda o pregunta vamos a tener al final de la sesión, vamos a tener un pequeño espacio para intercambiar dudas. Entonces, bueno, después de la presentación, que más o menos está contemplada para un poco más de una hora, si tienen alguna duda o pregunta, pues habrá un espacio para discutirlo y si es una pregunta urgente que amerite una respuesta inmediata, pues no duden en utilizar el micrófono o la manita arriba, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy de El Banquete. Al igual que la semana pasada, pues vamos a discutir algunos temas propuestos por nuestro filósofo norteamericano, Charles Sanders Peirce. Y bueno, la semana pasada discutimos algunas cuestiones respecto a la abducción, respecto a la deducción y respecto a la inducción. Y bueno, hoy vamos a avanzar un poco más en la discusión. Sí, también les van a compartir las grabaciones. Entonces, bueno, si quieren también al final, algunas de estas cuestiones de logística, pues las podemos consultar con Ariadna. Y bueno, pues ya ella que les diga cuál sería el mejor mecanismo para distribuir los materiales, ¿sale? Pues bueno, la semana pasada vimos el proceso de conocimiento y los tipos de razonamiento a través de lo que ha estado trabajando, de lo que estuvimos trabajando junto con Peirce. Hoy vamos a avanzar un poco más en el tema. Vamos a profundizar en la cuestión de la estética y la estética que está vinculada al proceso de razonamiento abductivo. Entonces, bueno, ya sabemos Peirce es un filósofo y científico que está discutiendo directamente con la filosofía moderna. Está discutiendo tanto con los fundamentos del racionalismo cartesiano como con los fundamentos del empirismo de John Locke y en general del empirismo inglés, donde está Hume también circunscrito. Bueno, directamente él está discutiendo con Kant. Es muy interesante porque el trabajo de un filósofo a veces implica cuestiones de punto fino, es decir, a veces el filósofo discute algunos fundamentos de otras corrientes, pero acepta algunos de los principios teóricos de dichas corrientes. Entonces, el trabajo de discusión filosófica no siempre es un rechazar toda la propuesta del autor, sino implica retomar algunas cuestiones, reformular otras y discutir directamente otras. Entonces, bueno, en ese sentido Peirce está dialogando directamente con algunos de los fundamentos kantianos y está simultáneamente distanciándose y retomando parte de estos principios. Lo que resulta interesante en filósofos como Peirce y sobre todo filósofos posteriores a Kant es que la obra de Kant resultó tan importante dentro de la historia del pensamiento occidental que muchos van a retomar los trabajos secundarios de Kant y no necesariamente el trabajo fundamental del autor. Para muchos, el trabajo fundamental de Emanuel Kant, filósofo prusiano, es la crítica de la razón pura, ese gran tratado de epistemología que está constituido por más de 900 páginas pues de puro interés filosófico y muchos filósofos posteriores a Kant van a retomar en el ámbito de la epistemología los trabajos que tienen que ver con la estética, con la moral, con la historia y no necesariamente retoman dentro del ámbito de la epistemología el tratado de epistemología de Kant que es la crítica de la razón pura. Algo similar va a pasar con la discusión que propone Peirce. Para adelantar un poco el cuento, Peirce va a retomar la noción de estética de Kant pero no la noción de estética que viene en la crítica de la razón pura. Él va a retomar la noción de estética a partir de lo que Kant plantea en la crítica del juicio. Recordemos que el proyecto del criticismo kantiano, esto que se llama la filosofía trascendental, tiene tres grandes obras. El tratado epistemológico que es la crítica de la razón pura, su tratado sobre la moral y sobre la ética en la crítica de la razón práctica y su tratado sobre el juicio de placer y el juicio sobre lo bello en la crítica del juicio. Este último trabajo es el que va a retomar Peirce para su noción de estética y es ese trabajo el que le va a permitir también circunscribir su epistemología semiótica desde el punto de vista de la crítica del juicio de Kant. Entonces, bueno, vamos a tratar de articular todos estos temas. Bueno, antes, Peirce trata de definir algo importante y que suele ser problemático cuando estamos abordando la fenomenología semiótica de Peirce, la relación entre mundo externo y mundo interno. Bueno, de tal manera que Peirce nos dice lo siguiente, vamos a revisar un poco la cita y ahorita la desglosamos. ¿Qué es la conciencia? Dicen, es un agregado de predicados no relativos de muy variada cualidad e intensidad. Hoy vamos a seguir trabajando la palabra cualidad. Bueno, de muy variada cualidad e intensidad, que son sintomáticos de la interacción del mundo externo y el mundo interno. Derivado aparentemente del mundo externo y sensible a varios tipos de esfuerzo directo que son reacciones débiles. Vamos a trabajar esta cita. Desde la tradición filosófica occidental, la separación entre mente y cuerpo, entre mundo interno, la mente, y el mundo externo, el mundo de la experiencia en donde también está incluido el cuerpo, eso que Descartes llamó substancia pensante y substancia extensa, ha sido una discusión muy amplia dentro del ámbito de la filosofía y dentro del ámbito de la epistemología. Recordemos que para Descartes el fundamento de la ciencia es precisamente la mente del sujeto. En ese sentido, la separación entre mundo interno, la mente, y mundo externo, el mundo de la experiencia perceptual, nos lleva, desde el punto de vista de Peirce, a una discusión importante. Hay una interacción entre el mundo externo y el mundo interno, de tal manera que el mundo externo actúa directamente sobre el mundo interno a través de la percepción. Es decir, el mundo externo actúa directamente sobre la mente del observador, del investigador, del intérprete. Pero el intérprete, en ese mundo interno que constituye su subjetividad, interactúa de manera indirecta en el mundo externo, a partir de los hábitos interpretativos, a partir de las costumbres, a partir de los conocimientos que va construyendo a lo largo de su vida en comunidad. Y aquí viene algo importante. Para Peirce, la conciencia no está en el mundo interno subjetivo, no está en la mente cartesiana, como ese espacio interno. Para Peirce, la conciencia está fuera del mundo interno. Aunque actúa en el mundo interno mente, no está en la mente. ¿Por qué? Porque esta construcción de la conciencia tiene que ver con la interacción del sujeto con su entorno. Y el entorno en donde el sujeto está interactuando directamente es la comunidad de pensamiento, la comunidad a la que pertenece. Esa comunidad que intersubjetivamente construye las estructuras, las creencias, los hábitos que le permiten al sujeto conocer el mundo. De tal manera que la conciencia no es subjetiva en Peirce. Y ahí hay un primer cuestionamiento a la tradición filosófica moderna. La conciencia no es parte del mundo interno subjetivo que llamamos mente, que en el medievo se llamaba alma, que también en la modernidad se llamó espíritu, y que en el siglo XX se determinó como psique. No es ahí donde está la conciencia. La conciencia está en la interacción intersubjetiva. Por eso Peirce está pensando en una mente colectiva que nos queda como resultado una conciencia colectiva, una conciencia que compartimos con los miembros de la misma comunidad. En ese sentido, cuando nos dice Peirce que es el mundo interno el que construye los hábitos interpretativos con los que aprendemos a determinar, a reconocer y a observar el mundo, lo que está pensando Peirce es en este mundo interno colectivo, en este espacio intersubjetivo, en donde una comunidad construye las creencias con las que interpreta el mundo, pero esas creencias con las que interpreta el mundo interactúan de manera indirecta con ese mundo. Un ejemplo que hemos trabajado quizás en otros espacios tiene que ver con nuestra experiencia contemporánea, nuestra experiencia dentro de la pandemia. Hay un mundo externo que afecta el mundo interno. Es esta enfermedad que afecta a los cuerpos, que afecta a los individuos. Pero el modo en el que el individuo, en la colectividad, el modo en el que esta conciencia intersubjetiva construye una narrativa de la pandemia, una representación visual, una representación iconográfica de lo que es la pandemia, es un modo indirecto en el que la comunidad interactúa con ese mundo externo. Ese es el punto de Peirce y es muy importante precisar esta noción de conciencia, porque eso va a estar en juego en la fenomenología de la estética que va a proponernos Peirce. Entonces, hay una interacción entre mundo externo y mundo interno, pero esa interacción tiene una jerarquía. El mundo externo se actúa directamente en el mundo interno y el mundo interno actúa de manera indirecta hacia el mundo externo. De ahí que nuestra ciencia siempre resulta insuficiente, la ciencia, nuestro pensamiento, el arte, en general, todas las manifestaciones de conocimiento que construimos a partir de esta conciencia colectiva, siempre resultan insuficientes para explicar cómo es ese mundo externo, cómo es ese mundo de la experiencia. Bueno. Doctor. Sí, dime, Esteban. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, sí, dime. Ok, lo que pasa es que entiendo aquí toda esta interacción que hay entre el mundo interno y el mundo externo. La mente como tal se manifiesta como alma, espíritu, psique, que a fin de cuentas es lo que puede dar vida o movimiento a lo que podemos interpretar o entender desde mi punto de vista. Pero yo tengo una pregunta muy importante. Aquí la inteligencia como tal y desde su raíz interleyere, ¿qué es lo que hace? Si entra en juego para poder interpretar ese mundo o la inteligencia, ¿qué papel tiene? ¿O cómo se puede tomar? Y si hay una diferencia con la razón. Sí, si hay una diferencia. Voy a hacer un poquito la trayectoria desde la filosofía occidental. La mente es la variante filosófica de lo que el mundo medieval denominaba como alma. Pero el pensamiento medieval no determinaba el alma como un espacio interno que estuviera, por decirlo de alguna manera, detrás de un cuerpo. Esa es una invención moderna. Y el primero que lo va a enunciar de esa manera es John Locke. ¿Sí? Pero además, John Locke junto con Descartes van a posicionar esta idea de la mente como una suerte de estructura. No es un espacio interno en blanco. Es un espacio interno que tiene una forma y esa forma ordena los datos de la experiencia. Esta hipótesis le parece muy interesante a Kant. Y Kant, en la crítica de la razón pura, ya le va a dar una forma más sofisticada a esta noción de mente que Kant va a llamar espíritu. Y entonces Kant le da toda una estructura. La mente o espíritu es un conjunto de facultades que están ordenadas de tal manera que cada facultad va a ir determinando un proceso de síntesis de conocimiento. Cada facultad va a ir realizando un nivel de conocimiento. Y ese nivel de conocimiento que genera una facultad le va a servir a otra facultad para que en un proceso que diría Nietzsche, en un proceso muy mecánico, Nietzsche decía, Kant tiene una explicación muy mecanicista de la mente. Pues sí, cada facultad va a proporcionar una síntesis de conocimiento. Cada síntesis de conocimiento va a venir otra facultad de otro nivel a construir una nueva síntesis de conocimiento hasta llegar a la razón o a las ideas. En ese punto, si tomamos esta consideración de Kant, Kant, la inteligencia sería un proceso en donde construimos juicios de conocimiento a partir de dos facultades, el entendimiento y la razón. Eso sería desde el punto de vista kantiano. Lo que Peirce no está de acuerdo es que esta idea de mente o espíritu como estructura interna sea justificable. En general, a partir de Peirce, toda la postura pragmática va a problematizar esta noción de mente como espacio interno. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, y vamos a seguir un poquito la discusión del mismo Peirce en un texto de la década de los sesentas del siglo XIX acerca de cuatro incapacidades del hombre y hay algunos temas interesantes en esta discusión filosófica y tiene que ver con lo siguiente. Si la ciencia moderna exige una evidencia empírica respecto a los fenómenos de conocimiento, la ciencia moderna es incapaz de mostrarnos una evidencia empírica respecto a estas estructuras de la mente o del espíritu. No tenemos ninguna evidencia empírica. No tenemos ningún tipo de observación al respecto. Entonces, Peirce está pensando no somos capaces de tener una intuición, como pensó Kant, de nuestras propias intuiciones. No tenemos modo de intuir esta estructura interna. Pero además pasa algo muy interesante. Y esto también se da cuenta Peirce, siguiendo a Kant. Cuando Kant utiliza el término facultad, cuando Kant utiliza el término razón, cuando Kant nos dice hay un espíritu cuya estructura interna tiene una facultad de la imaginación, que construye representaciones, etcétera, 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 Kant está utilizando una nomenclatura que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la filosofía en Occidente. ¿Qué quiere decir esto en buen cristiano? Quiere decir, o en buen árabe, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos un acercamiento a nuestra noción de mente o espíritu a través de un lenguaje compartido por una comunidad de pensamiento en la historia de la filosofía. Por eso Peirce va a pensar no hay pensamiento sin signos. Los signos, a diferencia de lo que pensaba Kant, los signos son representaciones externas. Kant pensaba que nuestro pensamiento estaba constituido por representaciones internas subjetivas. Peirce dice no, porque nuestro único acercamiento hacia esas representaciones en caso de que tuviera razón Kant, nuestro único acercamiento y nuestra única manera de conocer estas cosas que ocurren en la mente es a través de un lenguaje. Es decir, es a través de representaciones de carácter intersubjetivo que han sido posicionadas por una comunidad de pensamiento. Entonces, este segundo argumento se agrega al primero. Uno, no somos capaces de observar y de tener una evidencia empírica de esta, del espíritu o de la mente como una construcción. Y dos, nuestra única manera de acercarnos a la mente y de pensar la estructura de la mente es a través de un lenguaje compartido con otros filósofos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pensamiento está determinado por signos. Y como los signos son de carácter intersubjetivo porque permiten procesos comunicativos y suprasubjetivo porque construyen sistemas de signos, sistemas de significación, Humberto Eco, sistemas de lenguaje, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje, como nos permiten construir sistemas, entonces los signos también son de carácter suprasubjetivo. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, desde este, toda esta vuelta para responder lo siguiente. En ese sentido, la conciencia, al igual que sus manifestaciones temporales concretas, como la inteligencia, la razón, etcétera, son construcciones intersubjetivas. ¿Sí? Ese es el punto. Pero vamos acercándonos al tema, la estética. Como les decía, Peirce está dialogando, discutiendo con Kant y, a diferencia de Kant, Peirce va a tomar la estética como parte del proceso de conocimiento. Pero, Kant va a tomar la estética de la crítica del juicio. Entonces, aquí hay otra anotación importante. Kant sí considera la estética como parte del proceso de conocimiento, lo que Kant llama la estética trascendental, que es la primera parte de la crítica de la razón pura. La estética trascendental es, básicamente, la teoría de la sensibilidad en donde Kant nos explica cómo es que nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos perciben sensaciones del mundo externo y cómo a partir de esas sensaciones del mundo externo va construyendo diferentes niveles de representación hasta llegar a los conceptos y las ideas. ¿Sí? Entonces, para el Kant de la crítica de la razón pura, el conocimiento comienza con la experiencia, es la experiencia la que nos muestra datos sensibles, sensaciones, o lo que llama Kant intuiciones empíricas, son esas intuiciones empíricas el fundamento del conocimiento, son esas intuiciones empíricas las que van a ir construyendo diferentes niveles de representación hasta llegar a las ideas racionales. Pero, esa estética no le interesa a Peirce. ¿Por qué? Porque la estética trascendental sigue formando parte del proceso subjetivo del conocimiento. Kant no le interesa el proceso subjetivo de conocimiento. A Kant le interesa comprender y analizar el conocimiento como el resultado de un proceso intersubjetivo. ¿Sí? Entonces, como la estética trascendental se refiere a la facultad de la sensibilidad, facultad de la sensibilidad que ¿dónde se encuentra? En la mente del sujeto, en el espíritu del sujeto, es para Kant, digo, para Peirce, es irrelevante. Por eso, entonces, él no retoma la estética como facultad de la sensibilidad, como teoría de la sensibilidad que postula Kant en la crítica de la razón pura. En cambio, sí va a retomar su noción de estética en la crítica del juicio. Reitero lo que explicamos al principio de la sesión. En la crítica del juicio, Kant se va a enfocar a pues al juicio sobre lo bello, al juicio sobre lo sublime, al juicio del placer y del displacer. Todo eso lo vamos a encontrar en la crítica del juicio. Y es esa noción de estética lo que va a retomar Peirce en su semiótica y en su teoría pragmática. ¿Sí? Ese es el punto entonces. Entonces, lo que va a hacer Peirce es posicionar el juicio sobre lo bello como parte del proceso de conocimiento. El juicio sobre lo bello, el juicio de placer lo va a posicionar dentro del proceso de conocimiento. Entonces, primera anotación de la estética persiana. toma como fundamento de conocimiento el juicio sobre lo bello, el juicio sobre el placer. ¿Sí? Muy bien. Nota al pie de página. Y nota al pie de página. Propiamente Peirce, a diferencia de muchos filósofos modernos, propiamente Peirce no tiene un tratado sobre la estética ni tiene un trabajo muy desarrollado sobre la estética. ¿Sí? Tanto el colega Darin McNabb que por cierto tiene un libro publicado Fondo de Cultura Económica Hombre Signo y Cosmos aprovechando el comercial. Precio muy accesible, descuento con credencial de bueno, en fin. Tanto Darin McNabb, uno de los estudiosos de la obra, uno de los estudios contemporáneos de la obra de Peirce, como Carl Otto Apple, filósofo pragmático, no encuentran en la obra de Peirce un camino claro respecto a el desarrollo de su teoría estética. Peirce más bien lo fue desarrollando de manera accidentada y secundaria en diferentes trabajos, entonces no hay propiamente un tratado sobre la estética desarrollado por Peirce, ¿sí? Entonces, junto con estos autores estamos siguiendo atisbos que tiene Peirce sobre la estética en diferentes trabajos, ya sabemos que eso de hecho es una característica de la obra de Peirce más que un accidente porque lo que tenemos en la obra de Peirce son los collected papers, un conjunto de trabajos relativamente dispersos y que no tienen una integración como obra como tratado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. La estética, entonces, llegamos a una primera afirmación. La estética en Peirce implica posicionar el juicio sobre lo bello como fundamento del conocimiento. Peirce, ya sabemos, toda su explicación se basa en su fenomenología de la primeridad, la segundidad y la terceridad. Asimismo, va a posicionar la división de las ciencias normativas en estética, en ética y en lógica. Sabemos, entonces, que la estética responde al nivel de primeridad, la ética al nivel de segundidad y la lógica al nivel de terceridad. Bueno, como probablemente algunos todavía no estamos tan familiarizados con la terminología, vamos a reiterar qué quiere decir eso de primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad tiene que ver con el fundamento del conocimiento a partir de una cualidad sensible. La primeridad es ese nivel fenomenológico en donde el conocimiento surge a partir de una cualidad sensible. Cuando esa cualidad sensible se relaciona con otra cosa, entonces entramos en el nivel de la segundidad, el nivel de la relación, el nivel de la relación entre cualidades que nos remiten a otra cosa. Y cuando esa otra cosa construye una representación de conocimiento, estamos en el nivel de la terceridad. La terceridad entonces es el nivel del interpretante en donde surge una representación mediadora entre la cualidad y el objeto relacionado con esa cualidad. Bueno, en ese sentido, entonces la estética corresponde a la primeridad en donde va a considerar aquellas cualidades que pueden ser perceptuales, admirables o contemplables del entorno, aquellas cualidades que podemos contemplar del entorno, ojo con la última parte, con base en un ideal, eso no lo olviden, lo vamos a explicar más adelante, considera aquellas cualidades que pueden ser contemplables, observables con base en un ideal, la ética que como función de segundidad determina el fin de toda actividad concreta o de todo esfuerzo existente, recordemos que la segundidad al ser una relación es una relación de existencia, es una relación que se posibilita en el marco de un mundo existente, y en ese sentido la ética construye fines con base en actividades existentes o en esfuerzos realizables en un mundo existente, y la lógica que tiene que ver con el razonamiento, el nivel de terceridad, el modo en el que representamos el mundo. Nosotros lo que vimos la sesión anterior fue precisamente los tipos de razonamiento, la abducción, la inducción y la deducción son los modos concretos en los que se realiza la lógica del pensamiento. Pero lo que va a pensar ahora Peirce es que cada uno de estos niveles, al igual que la arquitectónica kantiana, cada uno de estos niveles depende del nivel anterior. Así pues, la lógica, el razonamiento, tiene como guía los fines que plantea la ética y la ética se basa en los ideales y principios de la estética. ¿Sí? ¿Por qué? Peirce ahí está dialogando tanto con Kant, el Kant de la crítica del juicio, pero también está dialogando con otros filósofos alemanes de la época. Es sabido que Peirce está trabajando a finales del siglo XIX con filósofos hegelianos, pero también está discutiendo con la estética de Schiller. Y quiero irme a este último, a Schiller, solamente como un paréntesis cultural para entender desde dónde está planteando esta noción de estética Peirce. Schiller en su libro Carta sobre la educación estética del hombre nos dice algo muy importante. Para poder formar sujetos morales antes hay que formar sujetos sensibles. La sensibilidad estética es una condición de la formación ética y moral del hombre. En un parágrafo muy interesante Schiller nos va a decir sólo un hombre que es sensible hacia el mundo puede ser un hombre sensible en términos morales. ¿Qué está pensando Schiller? Bueno, más bien, ¿qué está pensando Peirce? Perdón, pues está dialogando con estos principios filosóficos. un alma sensible en términos estéticos es un alma que puede ser moralizable y que es sensible hacia lo humano pero también es sensible hacia la naturaleza y ahí está Kant. El juicio sobre lo sublime, por ejemplo, es un juicio que tiene una sensibilidad hacia la naturaleza. Y ese es el punto importante y ese es el fundamento de la estética en relación con la ética. La estética entonces nos va a decir siguiendo esta discusión kantiana y de Schiller y de Hegel, ojo, porque recordemos que para Hegel la intuición estética es la primera forma en la que el espíritu se reconoce a sí mismo como espíritu. Bueno, en toda esa discusión, en toda esa trayectoria, Peirce está compartiendo estos principios filosóficos. En ese sentido, Peirce no es muy innovador que, digamos, él está compartiendo estas teorías filosóficas. Solo les da una forma que ahorita vamos a ver más adelante muy peculiar, pero considerar entonces la estética como fundamento de la ética y tanto estética y ética como fundamentos de la lógica del razonamiento es parte de una trayectoria filosófica del pensamiento alemán que está retomando Peirce. entonces en ese sentido Peirce nos va a decir esas cualidades que contemplamos desde el punto de vista de la estética nos van a proporcionar los ideales el sumo bien con el cual va a trabajar la ética. A través de este sumo bien estético la ética ahora va a poner los fines de la actividad concreta del ser humano y una vez que el ser humano tiene fines éticos concretos en su proceder entonces tiene una dirección clara de su razonamiento no importa si su razonamiento es abductivo inductivo o deductivo su razonamiento ya tiene una dirección ética que va a regular sus comportamientos bueno esa es la idea ahora vamos a profundizar sobre la fenomenología que está implicada en la estética bueno en 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 el texto sobre una nueva lista de categorías nos va a proponer un ejemplo que voy a a reiterar ahorita para empezar a adentrarnos a la fenomenología que está implícita en la estética cuando nosotros observamos algo por ejemplo algo que está en nuestra cocina nosotros podemos establecer un juicio como por ejemplo esta estufa es negra cuando nosotros emitimos un juicio estamos realizando una forma básica de conocimiento estamos de alguna manera relacionando una substancia con una cualidad esta relación de una substancia con una cualidad es lo que propiamente Peirce va a llamar el nivel del ser el nivel de la relación de conocimiento entonces aquí tenemos algo muy interesante a lo largo de nuestra observación del entorno nosotros vamos emitiendo juicios de conocimiento en donde podemos predicar cualidades de las substancias que observamos del entorno la substancia entonces en Peirce es esta diversidad fenomenológica que ocurre en la experiencia y nosotros de eso que observamos en la experiencia predicamos cualidades cuando nosotros observamos algo en la cocina y predicamos esta estufa es negra estamos realizando un juicio de conocimiento en donde predicamos una cualidad la negritud a una substancia eso que reconocemos como estufa vamos a adentrarnos a esta fenomenología ya entonces en este momento tendríamos que saber algo importante que nos permite hacer este juicio esta estufa es negra que nos permite hacer ese juicio un ideal estético una cualidad sensible que estamos relacionando a una substancia entonces este juicio inicia primero como una forma estética cuando predicamos esta estufa es negra no estamos haciendo un razonamiento lógico en principio estamos haciendo un juicio primero de carácter estético y después iremos pasando a diferentes niveles hasta llegar a un razonamiento lógico eso eso nos lleva a precisar lo siguiente bueno ya habíamos adelantado esta lámina ya habíamos visto que los tres niveles fenomenológicos la substancia entonces es el nivel de la experiencia el proceso de conocimiento implica ir del nivel de la experiencia al nivel del ser es decir al nivel de la relación de conocimiento y después el proceso inverso del nivel de la relación de conocimiento hacia el nivel de la experiencia que nos permite ir de un nivel a otro pues propiamente las categorías que en términos fenomenológicos tienen que ver con la primeridad la segundidad y la terceridad si trabajamos un poquito el ejemplo no estamos diciendo lo siguiente cuando nosotros observamos algo como una estufa y luego observamos la cualidad de negritud en eso que observamos con una estufa estamos hablando de una relación entre cualidades que me permiten determinar a algo como estufa y b algo como estufa negra si como es que hago esta serie de asociaciones eso es parte de lo que vamos a trabajar en la fenomenología estética es decir en la fenomenología de la percepción que es una fenomenología que está implícita en los procesos estéticos entonces a ver pregunta para predicar la negritud de un objeto esta estufa es negra esta playera es negra estos estos zapatos son negros ese cabello es negro etcétera 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 para poder predicar la cualidad la negritud de uno de un objeto y luego reconocer ese objeto en tanto objeto es decir reconocer a la estufa en tanto estufa reconocer a la playera en tanto playera reconocer a los zapatos en tantos zapatos si la pregunta epistemológica que nos haríamos junto con Peirce es lo siguiente cómo podemos establecer esas relaciones cómo podemos establecer relaciones que nos permitan reconocer cualidades predicables en objetos cómo podemos reconocer relaciones que nos permitan reconocer cualidades que constituyen a esos objetos y aquí viene una distinción importante que tiene que ver con la noción de cualidad entonces hay dos etapas de Peirce hay dos etapas de Peirce y es lo que vamos a precisar ahorita bueno antes antes de entrarle a este esquemita antes de entrarle por qué la noción de cualidad es importante en Peirce y es una noción semiótica que va a ser el fundamento de las semióticas contemporáneas y en general de la investigación semiótica ¿por qué? porque es importante la noción de cualidad bueno paréntesis cultural nota al pie de página es para contextualizar el término ¿por qué es importante? porque la filosofía moderna posicionó como fundamento de conocimiento a la experiencia ya lo habíamos platicado brevemente hace un rato cuando Kant nos dice todo conocimiento comienza con la experiencia nos está diciendo algo muy importante es a partir de la percepción del mundo externo que nosotros a partir de sensaciones del mundo externo construimos conocimiento ¿sí? pero a partir de Kant vienen litros y litros de tinta desde el siglo 17 hasta el siglo 20 tratando de discutir y resolver las paradojas que surgen de pensar que la experiencia es el fundamento de conocimiento ¿por qué? porque entonces los filósofos y los científicos se preguntaban a ver a ver a ver no entiendo nada ¿cómo que la experiencia es el fundamento de conocimiento? ¿cómo es que al percibir yo el entorno y percibir sensaciones del entorno puedo construir conocimiento? lo voy a decir más en concreto si yo fuera un geómetra explícame Kant ¿qué sensación del mundo empírico es decir explícame qué olor explícame qué sonido explícame qué intuición óptica son el fundamento de mi teoría geométrica explícame entonces ahí viene una paradoja muy importante ¿cómo es que a partir de sensaciones construimos teorías? desde el siglo 17 hasta el siglo 20 se volvió una discusión que llegó a muchos callejones sin salida no quedaba claro cómo es que había sensaciones y cómo es que a través de esas sensaciones construíamos teorías algunos problematizaron la noción de sensación por ejemplo muchos decían bueno pues es que cómo es que yo tengo las mismas sensaciones que Ana y yo cómo voy a saber que las sensaciones que tenemos Ana y yo son las mismas sensaciones que tiene Alfonso peor aún si no tenemos manera de comprobar que los tres tenemos las mismas sensaciones peor aún no sólo el conocimiento se relativiza sino que el fundamento de conocimiento se vuelve gelatinoso ¿no es cierto? Otros filósofos sobre todo ya del círculo de Viena Rudolf Carnap se van a preguntar ¿y cómo es que aprendemos esas sensaciones del mundo externo? Y entonces Carnap dice ah ya sé cómo a través de enunciados observacionales los enunciados observacionales no son enunciados teóricos son enunciados que describen las sensaciones y entonces uno dice ah qué padre y esos enunciados con los que describimos sensaciones no implican también conceptos en algún punto pues teóricos ah pues sí pues sí entonces hay muchos callejones sin salida ¿no? Muchos dicen bueno sólo podemos tener sensaciones si partimos de la noción de objeto en sí mismo si suponemos que existe que existen los objetos en sí mismos independientes de nuestra observación independientes de nuestra cognición entonces sí tiene sentido hablar de sensaciones ¿podemos demostrar que existen esos objetos en sí mismos? No y entonces otra vez entramos en ese callejón sin salida ¿no? bueno el asunto es el siguiente pero se da cuenta que no podemos postular un término tan gelatinoso y problemático como la noción de sensación ¿sí? ¿por qué? porque tiene todos estos problemas que implican un relativismo de la percepción que implican la metafísica del objeto que existe en sí mismo etcétera implican toda una serie de dilemas filosóficos y entonces Peirce encuentra una respuesta el fundamento de conocimiento no es la sensación como ese elemento perceptual o puramente perceptual él encuentra la solución en un en un concepto medieval la cualidad los cualia y se da cuenta de algo muy importante las cualidades tienen un doble mecanismo dentro de la fenomenología semiótica las cualidades por un lado tienen una parte sensible pero las cualidades por otro lado tienen una parte codificable es decir tienen una parte de percepción colectiva convencionalizada determinada por los sistemas de lenguaje o de signo de una comunidad por las creencias de una comunidad y ahora sí eso tiene que ver con el siguiente diagrama entonces una condición de la estética es la determinación de una cualidad sensible ¿sí? Peirce va a postular dos niveles en los que podemos comprender las cualidades sensibles por un lado desde el punto de vista nominalista como una terceridad de la primeridad ¿qué quiere decir que la cualidad es una terceridad de la primeridad? que primero culturalmente aprendo el concepto de negritud y después ese concepto de negritud que yo aprendo culturalmente después condiciona mis percepciones del entorno entonces la terceridad de la primeridad nos quiere decir lo siguiente la cualidad es un elemento que forma parte de nuestros códigos que forma parte de nuestras creencias que forma parte de nuestros sistemas de signos culturalmente determinados y son estas cualidades codificadas las que condicionan nuestras experiencias del mundo lo que está diciendo Perse en buen cristiano es para yo predicar negritud sobre un objeto lo primero que necesito tener es el concepto de negritud que forma parte de los códigos de mi cultura es esa es una postura nominalista que va a defender Perse en la década de los 60 y 70 del siglo 19 es una postura nominalista en donde primero tengo el aprendizaje de los códigos creencias etcétera de mi comunidad de pensamiento y son esos códigos hábitos interpretativos y creencias las que condicionan mi percepción del mundo de ahí que nos resulta clarísimo este Perse nominalista que de alguna manera está con el que está con el que están dialogando algunos semiólogos y algunos antropólogos cuando observan por ejemplo como en una determinada cultura algunos códigos visuales por ejemplo determinan la percepción de los colores de esa comunidad de tal manera que como uno de los ejemplos que propone Pierre Bordeaux justamente como hay comunidades que pueden reconocer diferentes tipos de blanco y hay comunidades que sólo pueden reconocer un par de tipos de blanco ¿por qué ocurre eso? postura nominalista de Perse porque primero hay un código y ese código determina las percepciones de los intérpretes de esa comunidad entonces es la cualidad entendida como una terceridad de la primaridad la cualidad entendida primero como una representación que se construye en los códigos de una comunidad y esas representaciones construidas en los códigos o sistemas de una comunidad determinan la percepción del observador Perse por supuesto está hablando de hábitos interpretativos y creencias pero después Perse se da cuenta que esta primera postura nominalista lo regresa al problema kantiano y entonces el Perse pragmático pasa del nominalismo al realismo es el Perse que está trabajando su teoría a finales del siglo diecinueve y principios del veinte y entonces ahí Perse va a complementar la cualidad como terceridad de la primeridad la va a complementar con esta otra fórmula la cualidad también es una primeridad de la terceridad ¿qué quiere decir esto? que cognitivamente percibimos el mundo y al percibir nuestro entorno al percibir el mundo observamos regularidades la percepción nos muestra regularidades en el modo en el que acontece el mundo entonces nuestra primera observación de la negritud no es el aprendizaje de una representación codificada en nuestros hábitos interpretativos sino es una regularidad que observamos en el mundo y a partir de esa regularidad observable en el mundo se construye la terceridad el concepto de negritud entonces este Perse el Perse pragmático invierte la relación piensa primero que la condición de la cualidad de ser percibida como regularidad y esa percepción de regularidad después constituirá el concepto codificable y codificado el concepto que formará parte de los hábitos interpretativos de las creencias de los intérpretes de una comunidad claro al final de su texto el pragmatismo que ya es un texto de principios del siglo XX él va a reconocer que ambos niveles están funcionando simultáneamente que nuestros hábitos interpretativos definen la cualidad como una terceridad de la primeridad y como una primeridad de la terceridad ¿qué quiere decir esto en buen persiano? que si bien nuestros hábitos interpretativos determinan lo que es una cualidad esas cualidades pueden ir cambiando conforme nuestras experiencias del mundo van evolucionando conforme nuestras experiencias del mundo nos obligan a cambiar esos hábitos interpretativos de ahí que entonces para Peirce las creencias son modificables se transforman evolucionan conforme la interacción de la comunidad en el mundo obliga esa transformación de la creencia ¿sí? ¿hasta acá cómo vamos? ¿vamos bien? ¿sí? muy bien si no ya saben si al rato discutimos si todo va bien vamos bien puede sonar como muy técnico espero que no esté sonando tanto estoy trayendo otros términos extra persianos para que suene como más cercano ¿no? la trama entonces bueno muy bien hasta ahorita todos bien perfecto eso quiere decir que eso quiere decir que hay muchos persianos aquí ¿no? bueno eso puede ser una posibilidad ¿verdad? ojalá porque recuerden que todo esto son como atisbos de una futura religión bueno en fin este entonces una condición este segundo punto ya vimos que el primer punto de la estética persiana implica considerar a la estética es decir al juicio sobre lo bello como al juicio del placer del displacer el juicio sobre lo sublime al juicio estético como fundamento del conocimiento primera determinación de la exposición del día de hoy segunda determinación el fundamento del juicio estético es la cualidad sensible y la cualidad sensible tiene este doble mecanismo por un lado es una terceridad de la primeridad es decir la cualidad es una entidad determinada por nuestros hábitos interpretativos que condiciona nuestras percepciones del mundo pero también es la cualidad una primeridad de la terceridad es una percepción de regularidades del entorno a través de las cuales construimos los conceptos que después formarán parte de nuestros hábitos interpretativos entonces dos determinaciones importantes en esta primera parte de la presentación cuando hablamos entonces de cualidad pues estamos hablando de este doble mecanismo a partir del cual se construye una hipótesis respecto al mundo cuando nosotros predicamos el juicio esta estufa es negra y cuando asociamos la cualidad de negritud a la estufa estamos realizando un juicio estético que nos aproxima a un juicio hipotético respecto al mundo en ese sentido trasciende la pura sensación ¿por qué? porque cuando hacemos el juicio esta estufa es negra así como cuando hacemos el juicio esta pintura es bella o este este platillo sabe feo etcétera etcétera estamos estamos relacionando un conjunto de cualidades que van más allá de lo que nos muestra la experiencia por eso entonces la cualidad en ese sentido es un concepto mediato no es un concepto inmediato ¿por qué? porque no es una idea la cualidad siempre se detona y ahí viene un fundamento importante del juicio estético si el juicio estético está hecho por cualidades el juicio estético sólo ocurre en el momento presente de la experiencia por eso entonces la cualidad es un concepto mediato y no es un concepto inmediato ¿por qué? porque la cualidad sólo se detona en el momento presente de la experiencia ¿sí? las ideas las puedo memorizar las ideas y los conceptos las puedo recordar si yo les pregunto a cada uno de la formación que tenga en ciencias sociales filosofía etcétera si yo les pregunto sobre un concepto seguro me pueden predicar muchas cosas ¿no es cierto? porque el concepto es inmediato es decir acontece de manera inmediata a nuestra mente por eso es que podemos recordarlo por eso es que podemos enunciarlo porque el concepto inmediato la idea acontece de manera inmediata a nuestra mente pero la cualidad no la cualidad necesita de una mediación ¿cuál? de la experiencia la cualidad necesita de la experiencia la cualidad necesita así como el juicio estético del acontecer y ahora que traje la palabra acontecer podríamos ponerle un pequeño apellido del acontecer siempre presente ¿no le suena familiar? es un tal Heidegger ¿no? del acontecer siempre presente el ser hay de muchas maneras hay muchos trabajos que están tratando de establecer este parangón entre Heidegger y Peirce recordemos que Peirce está discutiendo directamente con el profesor con el maestro de Heidegger ¿no? con Husser entonces hay ahí una herencia de pensamientos entre Peirce Husser y después el alumno de Husser Heidegger pero no nos meteremos hoy en esos vericuetos ¿cómo es que entonces podemos identificar estas cualidades? bueno a través de un proceso cognitivo que implica la abstracción y vamos a ver en ese sentido cómo opera la abstracción todo esto es la fenomenología de la percepción que subyace a la teoría estética de Peirce en ese sentido la estética dijimos es una primeridad y cuando nosotros observamos cualidades del entorno ¿sí? lo hacemos a través de una observación abstractiva es decir a partir de un proceso de inferencias en donde por un lado inferimos ciertas cualidades de un objeto a partir de otras cualidades que observamos y además establecemos en esta abstracción una relación específica abstraemos ciertas cualidades de una experiencia pero no abstraemos la experiencia de esas cualidades es decir eso es lo que tiene que ver con lo que llama Peirce la precisión por ejemplo nosotros nosotros podemos pensar y podemos abstraer el color del espacio pero no podemos abstraer el espacio del color por ejemplo ¿no? si ustedes observan el fondo de las pantallas de quienes tenemos las cámaras prendidas nosotros podemos abstraer el color de esos espacios pero no podemos abstraer el espacio del color es decir yo puedo pensar en el color azulado de la pared de luz de luz Uribe ¿no? pero pensando el color azul no puedo inferir el espacio ¿me explico la idea? esa es la idea de la observación abstractiva de Peirce inferir cualidades del entorno a partir de dos procesos propiamente la abstracción a partir de observar ciertas cualidades infiero otras cualidades que no estoy observando ¿sí? lo diré en buen cristiano a partir de inferir cualidades de el fondo de la pared de Ana ¿sí? puedo inferir que es una pared puedo inferir que es una pared de una recámara puedo inferir que es el interior de una casa ninguna de estas tres últimas inferencias las estoy observando ¿se dan cuenta? pero a partir de ciertas cualidades que sí observo abstraigo esas cualidades e infiero otras cualidades que no estoy observando ¿se entiende la idea de la observación abstractiva? ¿sí? dinosfer es como un nivel de signo ¿no? es casi como la definición de signo ¿no? o sea como a partir de cosas que puedes observar inferir cosas que no puedes observar o sea antes no estás en un nivel cífrico o sí 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 tiene que ver con el nivel de inferencia pero no necesariamente con el nivel de signo voy a explicar por qué vamos a seguir con el ejemplo de Ana a ver vamos a quizás fui muy rápido a ver vamos a tratar de entender la observación antes hay que correr vamos a seguir el ejemplo de la pared de Ana por ejemplo a ver vamos a ser más específicos Ana en su costado derecho nuestro costado izquierdo desde donde la estamos viendo tiene una forma su pantalla ¿sí? nosotros observamos una cualidad ¿no? o un conjunto de cualidades ¿sí? es decir observamos un contraste cromático observamos algunos ángulos observamos algunas cualidades ¿sí? a partir de esa observación de cualidades yo puedo inferir otras cualidades y en eso consiste la observación abstractiva yo puedo inferir otras cualidades que no estoy observando de tal manera que puedo tener varias hipótesis lo que tiene Ana es un florero lo que tiene Ana es o lo que está ahí son unas plumas etcétera 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 en realidad no lo sabemos porque no lo estamos observando directamente lo estamos infiriendo ¿sí? ¿se entiende ese proceso? ok observo cualidades en la experiencia las abstraigo y esas cualidades las relaciono con otras cualidades que no estoy observando observación abstractiva pero pero de ahí surge una hipótesis resultado de esta inferencia a partir de relaciones entre cualidades pero ocurre algo interesante de esta hipótesis colegas ¿sí? ocurre una inferencia pero esa inferencia no me lleva necesariamente a la construcción de un signo un signo ocurre cuando una inferencia se ha convencionalizado cuando una inferencia es el resultado de un hábito interpretativo o lo voy a decir técnicamente cuando una inferencia se deduce y se comprueba a partir de un hábito interpretativo Perth código Humberto Eco etcétera ¿no? sistema de lenguaje James Lev como sea que lo quieran leer es decir cuando esa inferencia responde a una codificación cultural entonces ahora si hablamos de signos mientras la inferencia solo es un fenómeno cognitivo que ocurre en la particularidad del observador ¿se entiende la idea? por eso nos dice Humberto Eco leyendo a Perth no toda inferencia es significación pero toda significación tiene como base una inferencia ¿sí? la significación es un conjunto de inferencias codificadas por lo tanto ya son dentro de esa cultura o comunidad deductivas reguladas por códigos sistemas etcétera ¿sí? pero como todos los observadores hacemos inferencias a lo largo de toda nuestra vida en todos los momentos que constituyen nuestra existencia no todas esas inferencias van a ser sígnicas no todas esas inferencias van a ser a nivel de significación ¿por qué? porque el pensamiento es falible y entonces muchas de esas inferencias serán erróneas nos llevarán a sin sentidos no nos permitirán construir conocimiento etcétera 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 ¿se entiende la idea? ¿sí? muy bien este como empezamos media hora tarde bueno no sé Ariadna pues porque yo me emociono podemos parar hasta las 10 por mí pero no sé si los demás quieran parar a las 10 o paramos hasta el primero que se desmaye si quieren así hacemos maratón hacemos maratón exacto ¿cómo se llama esto? venta nocturna venta nocturna de ideas semióticas no bueno tú dime para saber administrar el tiempo ¿cuánto tiempo quieres que dejemos? y si avanzo un poco más o ya cierro ¿qué hacemos? Julio o sea a ti te falta mucho para terminar la presentación ya casi acabamos entonces mejor acabemos y ya después hacemos el espacio de preguntas ¿sí? bueno lo voy a tratar de cerrar en 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 40 minutos no en 5 minutos no yo pensaba aquí unos 15 minutos más si quieres no creo que haya mucho problema ok bueno lo que tenemos en la pantalla colegas es precisamente un esquema con el cual trato de dar cuenta de este proceso que llamamos semiosis en donde a partir de diferentes experiencias la abstracción construye un fundamento que es la cualidad y esa cualidad se va a vincular con un objeto y esa relación con un objeto nos permite construir representaciones del mundo estas representaciones del mundo serán en principio representaciones icónicas ¿por qué? porque precisamente y ahí tenemos la definición de ícono en el texto que dejamos para leer el día de hoy bueno como consulta para quien gustara nos dice Peirce un ícono es un signo que está por su objeto porque cuando es percibido despierta una idea naturalmente semejante a la idea que podría despertar el propio objeto el ícono en ese sentido es una instancia sígnica en donde todos estos procesos que acabamos de discutir en la fenomenología de la percepción dentro del campo de la estética todos estos procesos nos permiten ir construyendo primeras representaciones del mundo a la manera de íconos es decir elementos o unidades sígnicas que sean semejantes a los objetos que forman parte de nuestro entorno pero ya sabemos que el ícono como una instancia sígnica por todo lo que platicamos en la primera parte de la sesión no se refiere a cosas que existan en el mundo ¿por qué? porque el ícono tiene como fundamento las cualidades y ahí hay una solución importante en la noción de ícono dentro de la teoría persiana y aquí estamos refiriéndonos a Jan-Marie Klinkenberg nos dice Klinkenberg precisamente precisando esta noción de ícono nos dice el ícono es una relación de semejanza entre el referente y su objeto entendiendo entendiendo por semejanza una relación entre cualidades y no una relación de parecido ¿qué quiere decir eso? que cuando yo observo una imagen que tiene una función en este sentido icónica estoy viendo un conjunto de cualidades visuales que se relacionan con la construcción del objeto que se ha determinado a través de otras cualidades y entonces no estoy viendo en este caso la pintura de Magritte esto no es una pipa no estoy viendo un parecido entre esta pintura y la cosa empírica que corresponde a la denominación de pipa lo que estoy viendo es un parecido entre cualidades es decir las cualidades de este ícono son semejantes a las cualidades de el objeto de referencia es decir es semejante a las cualidades del objeto que se ha construido convencionalmente que se ha construido en los hábitos interpretativos de la comunidad de pensamiento para decirlo un buen cristiano esta imagen es un ícono porque establece relaciones de semejanza entre sus cualidades visuales con las cualidades del objeto abstracto que constituye nuestra noción de pipa en ese sentido el analogado que llamamos por un lado la instancia sígnica que es la imagen y por otro lado el otro analogado es el objeto de referencia que no es la cosa empírica sino es el objeto construido a través de nuestros códigos a través de nuestras creencias a través de nuestros hábitos interpretativos es el objeto producto de la observación abstractiva en ese sentido el objeto es una construcción semiótica no es una existencia empírica cuando el ícono entonces opera a través de semejanza entre cualidades está estableciendo una relación de analogía entre los objetos que han sido construidos de manera abstracta a través de los hábitos interpretativos o creencias de la comunidad en relación con la instancia sígnica en relación con el dispositivo sígnico que en este caso es la imagen pero que podría ser cualquier otra entidad icónica bueno esto nos lleva a un tercer punto sobre la estética persiana y tratando de atisbar una conclusión en relación con qué es lo que adelanta Peirce respecto a la estética tradicional adelanta una parte muy importante toda esta fenomenología que revisamos ahorita nos implica reconocer varias instancias cognitivas y varias instancias fenomenológicas que van a complejizar nuestra teoría de la percepción pero qué es lo que busca resolver esta fenomenología persiana lo que busca es escapar de las contradicciones de postular a la sensación como fundamento de conocimiento eso es lo que trata de adelantar la estética persiana la primeridad persiana la teoría de la iconicidad persiana escapar de la contradicción filosófica de la sensación y la experiencia como fundamentos de conocimiento ¿sí? al mostrarnos cómo la cualidad se va constituyendo en un juicio estético y del juicio estético en una instancia icónica estamos viendo cómo por un lado si hay un estímulo que proviene de la experiencia pero no es ese estímulo que proviene de la experiencia lo que va a fundamentar el conocimiento sino es el modo en el que ese estímulo de la experiencia va a confrontarse con el campo de conocimiento compartido por la comunidad de pensamiento el campo de conocimiento compartido por los intérpretes de una cultura eso que pers llamaba los hábitos interpretativos y entonces viene una solución muy importante dentro del pragmatismo persiano el criterio de evaluación de un conocimiento siempre estará en relación con la comunidad de pensamiento es la comunidad de pensamiento la que va a determinar el fin último de la investigación y el que va a determinar cuáles cuáles son los límites de lo que puede ser conocido por supuesto este va a ser el fundamento de el pragmatismo pragmatismo que se va a posicionar de muchas maneras tanto en la filosofía como en las ciencias sociales perso es uno de los precursores de este campo de conocimiento y bueno pues ahí hay varias propuestas que después a lo largo del siglo 20 se van a ir posicionando en nuevas formas y en nuevas maneras de comprender el modo en el que vamos conociendo el mundo en fin bueno esa es la idea no sé si si quieren ahora sí podemos pasar a a una serie de preguntas tenías una ajá adelante si si quien pregunta bueno gracias gracias estamos viendo muy interesante muy interesante una relación de cualidades y entre esto está bueno la analogía me recordó al doctor que pues bueno toda la interpretación de que es analogía y es analogía y es analogía pero más allá un poquito más acá a mí me queda la pregunta de entonces la definición de verdad de adecuación del objeto con el intelecto que tendría que ver con este pensamiento tan importante no como es la relación de la cualidad la relación de la cualidad es también adecuación del objeto con el intelecto ese sería Kant Kant si piensa si claro Kant si piensa que la razón tiene un pensamiento objetivo cuando en la investigación el entendimiento y la razón y la razón se adecuan al objeto en ese sentido es cuando el conocimiento se vuelve algo objetivo si pero da un criterio de verdad si en ese sentido Kant sigue pensando en el criterio de verdad el criterio de verdad de la ciencia moderna que es el criterio de verdad por correspondencia cuando la teoría corresponde con el objeto de la experiencia la teoría es verdadera y Kant lo va a formular que eso viene a lo último de la crítica de la razón pura cuando habla de las antinomias de la razón y de las antinomias de la razón él va a pasar a las condiciones del pensamiento objetivo y en las condiciones del pensamiento objetivo precisamente habla de cómo la razón y el entendimiento se pueden adecuar al objeto de la experiencia cuando eso ocurre el conocimiento es objetivo no pues eso eso hizo que le diera diarrea pero es como varios meses pero diarrea intelectual además sí exacto porque de alguna manera yo siento que bueno lo rebate de una manera magistral lo que pasa es debate ajá ahí quizás haya una discusión más de punto fino bueno voy a dar una primera explicación en términos de todo lo que discutimos ahorita para que todos vayamos como en el mismo barco y después voy a dar una explicación un poquito más sofisticada que quizás ya no sea de interés para todos entonces como vimos para Peirce el problema es posicionar al sujeto como fundamento de conocimiento entonces el planteamiento de Kant cae en la ambigüedad porque no nos explica cómo es que los sujetos interactúan entre sí para construir conocimiento el postulado cartesiano y kantiano dejan al sujeto como el fundamento de conocimiento y entonces eso nos explica muy bien cómo opera la cognición del sujeto pero tendríamos que quedarnos solo en ese nivel tendríamos que aceptar que solo el sujeto construye por sí mismo conocimiento y entonces dónde quedan las instituciones entonces dónde queda la comunicación entonces dónde quedan todos los procesos intersubjetivos a través de los cuales discutimos dialogamos reformulamos aceptamos dictaminamos publicamos etcétera 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 entramos en un pequeño gran problema cuál el problema de la comunidad del sensus comunis del sentido común si el sujeto es el fundamento del conocimiento entonces Kant está dejando de lado Kant y toda la filosofía moderna están dejando de lado todas estas otras condiciones intersubjetivas que están dentro del proceso de la formación misma del conocimiento bueno eso va en tono de lo que dialogamos ahorita pero ahora pensándolo en términos de una cuestión un poquito más sofisticada Kant no es tan ingenuo Kant por algo fue uno de los filósofos más importantes en la historia del pensamiento occidental Kant advierte desde la introducción de la crítica de la razón pura Kant advierte algo este planteamiento la filosofía trascendental tiene sentido si partimos de considerar si partimos de considerar la hipótesis filosófica de un sujeto trascendental que nos está diciendo Kant en buen cristiano toda esta filosofía del sujeto y de la estructura interna del sujeto etcétera tiene sentido si solo si partimos del supuesto filosófico de un sujeto trascendental y un sujeto trascendental es un sujeto hipotético un sujeto trascendental es un postulado filosófico es un sujeto hipotético que no tiene historia que no tiene cultura que no es un sujeto empírico es un sujeto como hipótesis de conocimiento lo que está diciéndonos este lo que está diciéndonos Kant es si imaginamos un sujeto tal que no tiene historia ya no tiene aprendizaje es un sujeto que es pura estructura ¿cómo se construiría el conocimiento? ah así operarían las facultades así funcionaría la estructura de su mente ¿se entiende la idea? pero como ninguno de nosotros somos sujetos trascendentales porque todos nosotros tenemos una cultura una historia una formación etcétera este operaría de otra manera el conocimiento ¿no? pero eso ya lo había advertido Kant y ya lo había advertido desde el inicio de su trabajo ¿sí? entiéndase y léase esta teoría solo desde el enfoque de un sujeto trascendental solo desde el enfoque de un sujeto que es pura estructura ¿sí? pura estructura de facultades sin ningún contenido empírico sin ningún contenido aprendido culturalmente ¿no? entonces bueno ahí también por eso es que muchos filósofos no van a retomar la epistemología kantiana que viene en la crítica de la razón pura sino que van a tomar los otros trabajos de Kant porque la crítica de la razón pura solo le sirve a Kant uno para mostrar cómo operaría la estructura de la mente en estas circunstancias de solo ser pura estructura sin contenido y eso le lleva ¿para qué quiere hacer esa exploración filosófica Kant? pues para ver cuáles son los errores o los problemas de conocimiento la parte más bonita de la crítica de la razón pura son las contradicciones de la razón las antinomias de la razón ya que construí todo el aparato voy a ver cómo la razón en su propio operar es contradictoria para eso quería hacer ese ejercicio filosófico Kant entonces después de eso ya vienen los trabajos bonitos los trabajos que a todo el mundo le gustan los que dice un colega y amigo el profesor Ambrosio Velasco dice es que ese ya es el Kant desvirgado ¿no? el Kant que seguramente ya se dedicaba a la vida feliz y entonces ya escribía cosas más interesantes menos esquemáticas como la crítica de la razón pura en fin pero bueno esa es la idea muchas gracias doctor muchas gracias muy bien muy bien muy bien Esteban no sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda dinos yo yo bueno no sé es que no sé es un poco tonta mi duda pero es que o sea dices que el juicio estético solo ocurre en el momento presente de la experiencia ¿no? ¿o no? ajá entonces justo un juicio estético es como no sé por ejemplo esa pintura es bella ¿no? una cosa por el estilo pero entonces ¿qué ocurre cuando justo o sea nosotros posteriormente o sea ahorita o no sé platicando dice como deberías ver esa película porque es muy bella eso ya no constituye un juicio estético está constituyendo un juicio como de otro orden es más como un juicio como hipotético o cómo funciona en ese sentido eso o sea el juicio estético es parte del fundamento del juicio hipotético ¿sí? y lo que pasa aquí lo que está pensando en términos de la primeridad de la terceridad es que ese juicio estético que tú realizas lo hace sobre la base de ciertos preceptos o ideales o conceptos o ideas que se han determinado por una comunidad de pensamiento ¿sí? y ese es digamos el punto también del juicio estético por eso tiene no solamente es un juicio de pura experiencia sino que es un juicio que surge en la experiencia pero que está dirigido por este ideal por este concepto general ¿sí? por supuesto es una primera recuerden que los filósofos bueno en general la teoría segmenta niveles de conocimiento que potencialmente ocurren en la simultaneidad ¿no? del conocimiento entonces digamos no es que el juicio estético al igual que el juicio de percepción son instancias fugaces ¿no? instancias que que en el momento mismo del presente pasan a ser otro tipo de juicio ¿no? pasan a ser una hipótesis y esa hipótesis va a ser ahora un un juicio de otro orden por ejemplo un juicio semiótico por ejemplo ¿no? pero eso ocurre en la instancia del proceso mismo de conocimiento ¿sí? Sí más o menos digamos creo que yendo por la pregunta de Fer lo que me estoy preguntando ahorita es justo como en la percepción bueno el resumen de mi pregunta es ¿dónde queda un poco el individuo o la percepción individual? Entiendo la parte de la construcción de la terceridad ¿no? o sea entiendo que esa es una determinación de que a partir de esos signos y por lo tanto a partir de esos conceptos que ya tenemos como comunidad nosotros logramos percibir algo ¿no? o sea yo veo atrás de Fer y veo un escudo y es como de ah o sea exacto gracias por modelarlo entonces yo yo detecto y digo ah es que digamos en en la comunidad que conoce de deportes que conoce específicamente el fútbol americano yo puedo decodificar las implicaciones que tiene ese signo por ejemplo pero digamos que en una pintura que no es tan conocida o incluso decir cualquier cosa que no es conocida por la comunidad o sea ¿dónde queda ese quizá primer esfuerzo o esa parte o esa parte de individualidad de la construcción de tu propia percepción estética? o sea estamos en algún momento libres o es que digamos no quiero meter la palabra libertad o sea estamos en algún momento nos independizamos de esa posible percepción de todos los códigos que ya tenemos para poder interpretar o sea porque lo que voy es si no cómo es posible que existan diferentes interpretaciones para lo mismo o sea si yo veo una pintura Fer no siente lo mismo que yo Fer no percibe lo mismo que yo entonces sí como digamos sí hay un elemento de individualidad pero no estoy viendo dónde está eso en Ferst digamos espero haber sido claro no pues es un es un problema que pues para la semiótica contemporánea pues resulta no resulta tan problemática más en el ámbito de la investigación por ejemplo que detonó Humberto Eco a través de la investigación de los medios masivos la investigación de las audiencias entienden perfectamente esta parte de la semiótica la investigación sobre las audiencias en medios masivos saben que no están trabajando con sujetos saben que están trabajando con audiencias que tú mides sícnicamente a través de estadísticas a través de 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 sondeos tú trabajas con una masa de intérpretes tú trabajas con una comunidad de pensamiento que llamamos la audiencia o el foco de consumidores o etcétera ¿no? no estás pensando si Juanito Pérez le gusta o no le gusta estás tratando de leer los hábitos de esa comunidad ¿no? pero quería leerte algo que viene precisamente en el trabajo que estábamos revisando de Pérez nos dice Pérez es que no lo puse en las láminas pero aquí lo tengo anotado dice uno no debería tomar una postura nominalista con respecto al pensamiento como si fuera algo que un hombre tuviera en su conciencia problema de Kant pensar que el pensamiento es algo que está en la conciencia del sujeto ¿no? eso es lo que está diciendo en esta parte entonces dice dice pero si ha de significar el pensamiento se encuentra más fuera de nosotros que dentro de nosotros somos nosotros los que estamos en el pensamiento en vez del pensamiento dentro de nosotros ¿qué quiere decir eso? quiere decir que eso que llamamos individuo ¿sí? es una instancia temporal en donde y por eso es que la semiótica tuvo mucho diálogo como tú ya bien lo sabes con la cibernética ¿por qué? porque lo que está pensando Pérez en el siglo XIX es que el pensamiento es una construcción colectiva tanto el pensamiento estético como ético como científico etcétera es un religioso el que quieran es una construcción intersubjetiva ese pensamiento ya existe antes de que nosotros y existirá después de nosotros ¿y qué es lo que piensa Pérez? que ese pensamiento se corporaliza en esa instancia temporal que llamamos individuo y eso es pues parte del fundamento de la cibersemiótica ¿no es cierto? que todos estos sistemas se corporalizan temporalmente en esa imagen difusa que llamamos individuo pero después de ese instante temporal en el que se corporalizan esos sistemas o esos pensamientos los pensamientos seguirán y tu cuerpo pues desaparecerá y etcétera ¿no? entonces pues están tratando de escapar de esta noción de sujeto ¿no? y de esto del problema del psicologicismo que implica postular al sujeto ¿no? entonces bueno es por ahí un poco por eso después la semiótica del cuerpo se vuelve un campo de conocimiento muy importante porque estamos viendo precisamente cómo se corporalizan los diferentes sistemas semióticos que constituyen nuestra cultura nosotros les damos un cuerpo ¿no? si tomas en cuenta que biológicamente eres resultado de un código el código genético que el modo en el que te vistes es el resultado de un código el código de la moda que el modo en el que gesticulas es resultado de un código de señas que el idioma que hablas es resultado de otro código y de los subcódigos que forman parte de tu comunidad fuera de eso no hay no hay algo más ¿me explico? lo único que define en ese sentido al individuo es la coincidencia temporal de todos estos sistemas que se están corporalizando en tu presencia como ya hay pero de hecho ni nuestro nombre es nuestro ¿no? ni siquiera nuestro nombre es nuestro pero te digo esto que es un problema para la filosofía y quizás para las ciencias sociales pues por eso es que la semiótica se arraigó muy bien en los medios masivos pues no es un problema para instancias de conocimiento como las teorías de la audiencia ellos saben muy y por eso es que la semiótica persiana a través de Humberto Eco se arraigó muy bien en una semiótica de los medios masivos porque este tipo de postulados quedan muy claro cuando estamos hablando de mensajes masivos de publicidad que se va a transmitir a todo el mundo ¿no? porque estamos hablando de audiencias pues estamos hablando finalmente de interpretantes no de intérpretes ¿sí? entonces ¿dónde queda el individuo? pues no queda tristemente y ese es como un poco el vértigo de esta postura semiótica tristemente no hay individuo pero además recordemos que el individuo es un invento occidental ojo o sea hay culturas donde ni siquiera hay una denominación lingüística del yo hay comunidades incluso comunidades mesoamericanas donde no hay una conciencia del yo y sus prácticas siempre son en términos de nosotros el yo es una y eso lo pueden rastrear en el libro totalmente recomendado que se llama la filosofía y el espejo de la naturaleza de Richard Rorty también un filósofo pragmático nos va a rastrear como el yo es un invento occidental pero además es un invento occidental que viene de una parte muy chiquita de occidente que se llama Atenas porque no estaba pasando lo mismo ni en Esparta no estaba pasando lo mismo en las otras ni siquiera en los pueblos indoeuropeos es un fenómeno muy particular de una filosofía muy particular la instancia del yo y la mente el alma como parte de esa instancia del yo en otras culturas ni siquiera hay modo de formular la existencia de un yo siempre es un nosotros y de hecho mi nombre ni siquiera tiene que ver con una individuación del yo en otras culturas por ejemplo en Australasia y en el sur de África del Congo para abajo las culturas ahí el nombre tiene que ver con varias denominaciones del entorno con la posición de las estrellas con el tipo de cielo con el que naciste si había cosecha o no hubo cosecha si había buen clima si hubo mal clima entonces tu nombre es como diez nombres pero cada nombre es una característica del del momento en el que naciste para decirlo en buen cristiano en esas culturas el nombre es una coordenada ontológica no es un yo es una coordenada ontológica si tú traduces esos nombres ¿cómo te llamas? ah pues me llamo ese día florecieron las lilis con luna llena en un río fértil que hubo pesca ese es mi nombre entonces una coordenada ontológica no es un yo no es un yo me llamo ¿me explico? el yo es un invento y eso es de lo que trata de escapar Peirce de esa construcción del yo que pues se mantiene incluso hasta en críticos como Nietzsche ¿no? en esta idea de la voluntad y en fin ¿no? pero bueno es muy interesante no estoy diciendo que no existan o sea que alguien se me vaya estamos discutiendo la idea ¿no? nos dice Soledad ya estamos cerrando muchas gracias por tus palabras Soledad ¿cómo se ha expresado o repercutido la teoría de Peirce en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales y humanas? bueno hay ahorita trabajo contemporáneo que está vinculando la semiótica de Peirce con la lingüística contemporánea por ejemplo en el ámbito de las ciencias sociales pues ha llegado a través de la teoría de sistemas por ejemplo este postulado que se llama la cibersemiótica por ahí ha llegado en general la semiótica persiana ha repercutido más en las ciencias naturales que en las ciencias sociales en las ciencias sociales fue más bien una reacción crítica a ciertos postulados de la semiótica de hecho las ciencias sociales algunos filósofos como Habermas o como Popper como Thomas Kuhn incluso teóricos de las ciencias sociales como Bordeaux acusaban a la semiótica persiana de neopositivista entonces en las ciencias sociales ha sido difícil la incursión aunque la semiótica de la cultura también ha sido un campo fértil que tiene como ascendencia Perth y que ha y bueno y por otro lado Lothman y que ha generado algunas investigaciones interesantes pero digamos que en ciencias sociales ha sido una discusión un poco más difícil de meter no así en las ciencias humanas por ejemplo la semiótica del arte es un campo muy muy desarrollado hoy en día la semiótica del arte y la semiótica pues aplicada a procesos de diseño como la arquitectura diseño de objetos etcétera bueno nos pregunta Esperón te has desconectado Ariadna ah ah no estaba escuchando nos dice Meli ah gracias Meli un gusto saludarte feliz cumpleaños creo fue pena ¿no? por cierto me llegó una notificación qué pena me perdí el último punto de la pregunta de Fernando quería despejar entonces el juicio estético no existe como tal si se realiza en otro momento que no sea presente desde esta noción de estética efectivamente solo en el momento presente después ese juicio estético se convertirá en una hipótesis y después será un juicio semiótico por ejemplo por seguir ahora la nomenclatura persiana será un juicio digo persiana persiana traducida por Humberto Eco un juicio semiótico un juicio de signos un juicio de significados un juicio sobre causas entonces sí solo existe en el momento presente y después se convertirá en un juicio de razonamiento en un juicio de conocimiento ¿sí? sí efectivamente bueno por si a alguien le interesa entrarle a la parte de cibersemiótica Jair les está compartiendo un libro ¿qué libro es Jair? el de Carlos Virales y Sören Vier de este año perfecto bueno ese libro tiene varios artículos que introducen a la discusión de la cibersemiótica algunos vinculados con las ciencias sociales el libro aprovechen que Jair se los pasó porque el libro cuesta cuatro mil pesos directamente ah no les pasé la página legal si me permiten les puedo pasar bueno si le esperan cinco minutos después de descargar el libro y bueno yo no sé ustedes pero quien quiera gastar pero no le digan a Carlos quien quiera gastar cuatro mil pesos puede en este preciso momento desconectarse quien se los quiera ahorrar puede esperar cinco minutos a que pues Jair que seguramente es de México porque hay de varias latitudes que seguramente es de México pues está haciendo uso de las tradiciones mexicanas si si lo tienes pero como se los podrías pasar les voy a fallar porque no lo encuentro bueno si no yo se lo puedo pasar a Ariadna y que Ariadna se los pase si muy bien si quedó claro Meli entonces si es un juicio que solo ocurre en el presente después ese juicio se convertirá en un juicio de razonamiento en un juicio semiótico en un juicio sobre el conocimiento entonces ahí ya no estamos hablando del ámbito de la estética ya estamos hablando del ámbito de la lógica o del ámbito de la ética ¿sí? sí, sí gracias muy bien bueno pues estimados colegas muchas gracias un gusto saludarlos este seguimos en contacto yo le doy el material a Ariadna y ella se los va a compartir por correo ¿sale? muchas gracias este espero que estén bien buenas noches y seguimos en contacto gracias gracias muchas noches gracias 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 gracias